Así es que se abandonaron las ciudades, pero la gente vivía todavía alrededor de las ciudades. En el camino a Cobás se ven las casitas, la gente maya, su estatura, su piel. Vivo mucha gente todavía como vivían ellos en el pasado. Sus chozas, sus palapas, sus casitas que hacen con la palma, sus paredes con palitos y a veces barro. Erróneamente creen que los mayas desaparecieron. No han desaparecido. Yo no estoy muerto. No existo. Como una poesía que tenemos. Vivimos en las aguas, en las rocas, en las viejas ciudades mayas, en las ramas, en los viejos dioses de la lluvia. Existimos. Ahí estamos. Ahí estamos. Y compartimos con ustedes este espacio de tierra, de mundo que existe. Ahí estamos. El conocimiento real, verdadero, es como el caracol. En cualquier descuido peligroso se guarda. Y ahí está. Y el conocimiento está. Existe. Y está en los mayas. Y los mayas que existen están. Poco a poco, cuando se vaya habiendo calma, el caracol volverá a salir, volverá a caminar.